Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales hoy es 30 de enero del año 2020 a continuación los invitamos a ver los titulares En Arauca ofrecen 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se ven con la captura de los responsables del atentado en TAME Ministro de la Defensa realizará Consejo de Seguridad en Arauca Empresas petroleras implementarán medidas de seguridad para proteger sus trabajadores 700 empleados no podrán asistir a los complejos petroleros ICA Nacional se comprometió con los ganaderos de Arauca a solucionar la problemática de conectividad empleados del ICA deben de ser más humanos con los ganaderos Alcaldía de Arauca lista baterías para la construcción del plan de desarrollo del municipio capital 10 mesas técnicas serán ubicadas en los corregimientos y comunas Cámara de Comercio, Comerciantes y Empresarios se vincularán a la construcción del plan de desarrollo municipal Llegarán con propuestas claras a las mesas técnicas Oficina del CISBEN en Arauca cumplió con las encuestas que se realizaron el año anterior Esto es con el fin de cumplir con la metodología tipo 4 ICA Nacional abrió convocatoria para conformar terna para la elección de directores regionales En Arauca se volverá a realizar por la renuncia de uno de los ternados El gobernador del departamento de Arauca realizó un consejo de seguridad en el municipio de Tame y allí ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del ataque a la estación de policía El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros rechazó el atentado terrorista con una granada en el municipio de Tame contra la estación de policía donde resultó herido un patrullero y una mujer que labora en la sección de servicios generales Queremos rechazar de manera contundente Esto no nos permite generar desarrollo Es por eso que aprovecho este espacio para hacerle el llamado al gobierno nacional y al ejército de liberación nacional para que una vez por todas se sienten en la mesa para negociar Nosotros no podemos seguirnos asesinando en nuestro país No podemos seguirnos asesinando en nuestro departamento No podemos permitir seguir generando hechos de violencia Esto no es de derecha ni de izquierda Esto es de comunidad, de población y por eso necesitamos que nuestro departamento de Arauca reine la paz y la tranquilidad El primer mandatario de los araucanos realizó un consejo de seguridad en la cuna de la libertad y ofrecieron 30 millones de pesos de recompensas para las personas que suministren información y se den con la captura Se hizo un consejo de seguridad A raíz de lo que sucedió se presentó un consejo de seguridad y se está ofreciendo hasta 30 millones de pesos para la persona que suministre la información para dar con los actores materiales e intelectuales de este hecho de violencia en el municipio de Tame Castillo Cisneros con los altos mandos militares del departamento de Arauca visitaron las dos personas heridas en el hospital San Antonio de Tame Vinimos acá a visitar a los pacientes a saludarlos a dos personas que resultaron heridas de este hecho de violencia de este hecho lamentable decirle que no vamos a parar vamos a seguir trabajando vamos a seguir diciéndole a la comunidad que aquí lo que necesitamos es desarrollo para nuestro departamento aquí estamos construyendo futuro y para construir futuro necesitamos la mano de la sociedad El ministro de la defensa Carlos Olmes Trujillo confirmó la realización el viernes 31 de enero de un consejo de seguridad en la capital araucana Las empresas petroleras que han sido atacadas con la incineración de algunos vehículos han tomado la decisión de suspender las labores a 700 trabajadores de estas empresas petroleras hasta que el orden público vuelva a mejorar Por los ataques a los vehículos por parte de la guerrilla donde han resultado incineradas dos bucetas las empresas petroleras han tomado algunas medidas de seguridad con sus trabajadores para no enviarlos a los complejos petroleros Las empresas han tomado como una medida de precaución bajarle o tratar de resguardar la integridad de los trabajadores han declarado una fuerza mayor no todas en esta fuerza mayor los trabajadores dejan de percibir salario pero siguen vinculados a la empresa y por ende pues están recibiendo su seguridad social Según Luis Álvarez presidente del sindicato Unión Sindical Obrera Uso Arauca las empresas petroleras declararían la fuerza mayor con algunos trabajadores del complejo petrolero Se espera que se baje un poco la temperatura del tema de orden público para reiniciar labores las empresas que están laburando son las que están directamente relacionadas con la operación y algunas empresas con trabajos que son vitales para la operación quedarían estarían laburando Quiere decir esto que algunas empresas declararían fuerza mayor parcial en algunos trabajadores no en todos Para el líder sindical la empresa Tecno Oriente sería la primera en tomar esta medida Bueno, hasta ahora tengo conocimiento de Tecno Oriente sé que hay otras pero no confirmadas todavía por parte del sindicato Aproximadamente unos 700 trabajadores de las empresas petroleras se verán afectadas por las medidas que tomaron las empresas petroleras Afectados serían aproximadamente unos 700 trabajadores que estarían entrarían pues en este proceso de fuerza mayor El sindicato de la USU Arauca se reunió con la Occidental de Colombia OTSI para tratar este tema que afecta a los trabajadores Nosotros estuvimos reunidos con Occidental de Colombia evaluando la situación y buscando alternativas para mitigar los riesgos hacia los trabajadores Precisamente parte de las recomendaciones que salen acá es mientras que se hacía la reunión con la alta jerarquía de la fuerza pública para poder mirar de qué manera se mitigaban estos incidentes De tal manera que por prevención se han dejado solamente lo operativo y se ha dejado lo vital para que funcione la empresa Esto como una medida hasta cuándo no sabemos hasta cuándo puede durar el problema de orden público que pasa en la región La Occidental de Colombia OTSI fue quien se reunió con el Ejército Nacional para tratar el tema de la seguridad en las vías Nosotros no nos hemos reunido con la fuerza pública nos hemos reunido con Occidental la que se reunió con la fuerza pública fue Occidental buscando alternativas en el tema de seguridad El sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca se opone a las caravanas escoltadas por los miembros de la fuerza pública A uno no nos la han manifestado nosotros lo que sí nos oponemos como organización sindicato son las caravanas militarizadas en eso sí sabemos que hay unas amargas experiencias del pasado en el cual pues lo que hizo fue empeorar la situación y que resultado de ello pues tuvimos también algunos compañeros de resultado de ello pues tenemos un compañero que fue avaleado pues y asesinado en estas dinámicas Por el momento se quedarán aproximadamente unas 700 personas sin laborar en los complejos petroleros hasta que se mejore el orden público en el departamento de Arauca El ICA Nacional se comprometió con los ganaderos del departamento de Arauca de solucionar una vez por todas los impases que se están presentando en la regional de la capital araucana Los ganaderos del departamento de Arauca se reunieron con el subdirector de protección animal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional para tratar la problemática de las oficinas regionales ICA se comprometió a humanizar más el trato con los ganaderos La reunión del día de ayer fue bastante importante en cabeza del doctor Araujo su asistente vinieron a evaluar la problemática real de tanta presión que ha hecho la federación los comités y el diputado electo Camacho con anterioridad habíamos tratado de fortalecer la comunicación con la vicepresidenta con la directora del ICA con el presidente Fede GAN y todo tenía una buena trascendencia inclusive se hizo una mesa conjunta en Bogotá donde participó el gobernador donde participaron alcaldes donde participaron ganaderos donde participó el doctor Laforí y resulta que son los mismos temas los que estamos tratando nos habían comentado que iban a atrasar unas soluciones y desafortunadamente no para el ganadero araucano José Santo Ruiz los problemas que se vienen presentando en el ICA regional Arauca debilita la economía en esta región del país son problemas que eso debilita en la economía ganadera y en el departamento se visualiza que la trascendencia que le dan esas reuniones no tienen validez entonces ya los ganaderos estaban enfocando unas evaluaciones más concretas para en realidad buscar una solución los comités de ganaderos de los diferentes municipios fueron muy puntuales con los problemas que se presentan en el ICA como es la expedición de las guías de movilización el día de ayer el doctor Araujo nos escuchó los presidentes de los comités fueron muy puntuales la federación también hicimos unos aportes estuvimos la doctora Sidenia estuve yo como ganadero independiente de los comités en los cuales visualizamos toda la necesidad y la conclusión que se sacó es que van a tratar de humanizar el trato con el ganadero porque es muy denigrante lo que les hacen a todos los ganaderos en todo el departamento llegar desde las 7, 8, 9 de la noche dormir en el piso durar 2, 3, 4 días no dar la comunicación siempre hay una excusa y todos esos temas el doctor quedó comprometido con una comisión que hay de la parte humana de ICA dejarla unos días más de recursos humanos dejarla unos días más para empezar a socializar con los empleados internos de ICA que el ganadero merece darle un mejor trato y ser en realidad la persona que apunta la atención no uno más sino ser esencial el ganadero en eso quedó las oficinas del ICA en Arauca ya no tendrán más disculpas en la conectividad para expedir las diferentes guías de movilización las disculpas ya no hay disculpas la conectividad tiene que existir en caso que se vaya en internet unos planes de contingencia que el señor Araujo quedó comprometido y así sucesivamente varios puntos también nosotros los ganaderos nos comprometimos a informar para que no vayan a crear que de pronto estamos persiguiendo a una persona los ganaderos no persiguen a nadie los ganaderos lo único que perseguimos es un buen servicio también se confirmó la visita a la gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional para mediados del mes de febrero en la capital araucana vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana la construcción del plan de desarrollo es tarea de todos te invitamos a que nos ayudes a construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo Futuro Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente A partir de la primera semana del mes de febrero la Administración Municipal iniciará la construcción del plan de desarrollo 10 mesas trabajará la Alcaldía de Arauca El plan de desarrollo del municipio de Arauca se encuentra en la etapa institucional donde se capacitan los secretarios de la Administración Municipal para iniciar las mesas de trabajo con la comunidad El plan de desarrollo del municipio de Arauca se encuentra en toda la fase del alistamiento institucional ya hemos hecho todo el proceso de capacitación pues tanto a los secretarios de las diferentes dependencias como a los funcionarios de la Administración Municipal es así que estamos en todo lo que es la fase en estos momentos de diagnóstico pues de cada uno de los sectores que integran a la Administración Municipal y pues también estamos revisando todo lo que es el tema del informe de gestión ya elaborando todo lo que es el tema también pues de los indicadores los cuales pues nos ayudarán a todo el proceso de la construcción de las metas de nuestro plan de desarrollo El Secretario de Planeación Municipal de Arauca Yair Santana dijo que a principio del mes de febrero se inician los trabajos con las comunidades en las mesas Ya posiblemente en la segunda semana de febrero estaremos ya haciendo todo lo que son las mesas técnicas con la comunidad estaremos en la parte urbana entre lo que es el 10 y el 14 del mes de febrero por cada una de las comunas que integran nuestra parte urbana del municipio de Arauca y seguidamente pues los dos fines de semana siguientes vamos a estar en cada uno de los corregimientos también de nuestro municipio de Arauca La idea pues de nuestro alcalde es que construyamos un plan de desarrollo de la mano de la comunidad es así que hemos estado en estos momentos visitando también el área rural donde el alcalde pues ha hecho digamos una presentación somera de lo que va a ser el plan de desarrollo y a su vez pues ha estado invitando a la comunidad a que se haga partícipe de este importante proceso y que definirá pues los destinos de esta administración durante estos cuatro años El jefe de la cartera de planeación municipal confirmó que se trabajará 10 mesas para la construcción del plan de desarrollo Se van a trabajar alrededor de 10 mesas o sea una por cada comuna y por cada corregimiento y posiblemente otras dos mesas para el tema de la consulta para las comunidades afro y las indígenas Según el funcionario el 27 de abril del presente año se presentará el plan de desarrollo del consejo municipal de Arauca para su aprobación Aproximadamente el 27 de abril vamos a estar radicando ya nuestro plan de desarrollo ante el consejo municipal para las sesiones ordinarias del mes de mayo una vez surtan lógicamente en esta fase pues en el mes a finales del mes de febrero estaremos presentando un preliminar a Corporinoquia pues ustedes saben que hay que presentarlo a Corporinoquia para el tema de la bala ambiental y también al consejo territorial de planeación estaremos entregando un borrador porque usted sabe que ellos emiten el concepto del plan de desarrollo una vez pues surta esos trámites y se haga también el consejo de gobierno con los secretarios de la administración estaremos radicándolo el 27 en el consejo municipal La administración municipal de Arauca realizará estas mesas de trabajo en los corregimientos y las comunas del municipio capital Empresarios y comerciantes y la cámara de comercio se reunirán para llegar con una propuesta a las 10 mesas del plan de desarrollo del municipio de Arauca La cámara de comercio del municipio de Arauca se reunirá con los comerciantes y los empresarios del municipio capital para ayudar a formular el plan de desarrollo de la capital araucana Estamos invitando a todos los comerciantes a que participen inicialmente de las mesas técnicas que se están realizando con cada uno de los gremios De esas mesas técnicas vamos a sacar las ideas más importantes y los representantes de cada gremio vamos a estar en una reunión a la cual los estamos invitando el día 5 de febrero a las 7 de la noche en el Hotel Verano Plaza para que le contemos nuestras ideas nuestras necesidades al señor alcalde Edgar Tobar quien quiere escucharnos y tener pues incluir a todos los gremios dentro de la construcción del plan de desarrollo La presidenta ejecutiva de la cámara de comercio de Arauca Lina Merchan manifestó que el alcalde de Arauca lo que busca es vincular a todos los gremios en el plan de desarrollo Sí, él está buscando que nos den participación a todos los gremios que hacemos parte del comercio y pues de la mano siempre de la cámara de comercio que también pues busca apoyar a todos los comerciantes y empresarios de Arauca Los empresarios y comerciantes deben de presentar las necesidades que tienen para poderlas incluir dentro de las mesas de trabajo La idea es que ya al 5 de febrero llevemos unas ideas claras de las necesidades que tenemos y qué soluciones proponemos para cada uno de los temas que vamos a tratar La cámara de comercio de Arauca dará acompañamiento a la administración municipal en la formulación del plan de desarrollo Vamos a estar de la mano con el alcalde trabajando en la construcción del plan de desarrollo yo le he manifestado todo el tiempo pues mi interés de participar y de apoyarlo en el tema del sector económico y todo lo que es el sector empresarial y él también me ha manifestado pues el interés de contar con nuestro trabajo y con nuestro acompañamiento en la construcción del plan de desarrollo En los próximos días se realizará la reunión de los comerciantes y empresarios con la Cámara de Comercio para llegar con ideas claras a estas mesas técnicas La oficina del Cisbén del municipio de Arauca cumplió con la metodología tipo 4 el cual se realizaron las encuestas el año anterior para el mes de diciembre En junio se conocerán los resultados La oficina del Cisbén del municipio de Arauca entregó un balance sobre la Cisbenización con la metodología 4 en el municipio capital Ahora falta esperar que el Departamento de Planeación Nacional de NP entregue los resultados En diciembre terminamos con el nuevo proceso del Cisbén metodología 4 que posiblemente en Colombia se estará aplicando o estará dando a conocer posiblemente en junio de este año 2020 Es bueno recalcar a la comunidad que aquellas personas que no quedaron cisbenizadas estamos a la espera de que el DNP el gobierno nacional nos cierre base de datos y nos autorice el volver a hacer el proceso de Cisbén demanda porque lo que hicimos hasta diciembre fue Cisbén barrido ¿qué Cisbén barrido? que nosotros como municipio fuimos a cada una de las viviendas y a cada una de las veredas del municipio con Cisbén demanda es el usuario quien viene quien solicita que le apliquemos la encuesta solicitándola aquí en la oficina Según el jefe de la oficina de Cisbén Javier Romero los encuestadores estuvieron en el área rural y urbana de la capital araucana Estuvimos en todos los barrios del municipio de Arauca y estuvimos en todas las veredas del municipio desafortunadamente no todo el mundo quedó cisbenizado por múltiples razones algunas personas no estaban en las viviendas otras no quisieron que les aplicáramos la encuesta en el área rural cuando fuimos fue entendible que muchas personas no estaban porque estaban trabajando entonces aquellas personas que no quedaron en el Cisbén hicimos un un grueso de 18 mil hogares más o menos cerca de 55 mil personas cisbenizadas en el municipio de Arauca entonces para aquellas personas que no quedaron cisbenizadas pues la es comentarles que posiblemente después del 20 de febrero todavía no tenemos una fecha exacta de cuando vamos a empezar nuevamente hasta que el TNP nos cierre base de datos y nos autorice nuevamente a trabajar con la metodología del Cisbén El funcionario aseguró que las personas que no fueron cisbenizadas tendrán que solicitar en la oficina del Cisbén la encuesta si el usuario ya tendría que venir acá nosotros tenemos ya pues personal contratado esperemos que para la fecha ya esté contratado para que nosotros trabajamos por comunas entonces cada de acuerdo al sector donde vive la persona vendrá solicitará su encuesta y el encuestador al día siguiente irá y le hará la respuesta para que quede obviamente en la gran base nacional del Cisbén 4 por el momento se desconoce los puntajes de la metodología del Cisbén 4 se seguirá aplicando la número 3 todavía no sabemos nada de puntajes de la metodología 4 por ahora el Cisbén que está es en la metodología 3 la que está sirviendo es la única que existe por ahora la metodología del Cisbén 4 todavía no se sabe nada con respecto a puntajes como va a ser porque pues todavía nos ha consolidado la base nacional estamos a la espera que creo que pues algunos municipios del país todavía no han terminado de aplicar esta metodología y vuelvo repito posiblemente creo que en junio en junio creo que ya sea la gran base y ya hay bastantes cambios bastantes cambios con respecto a la que estamos utilizando hoy en día entonces pues la idea es que todas las personas que hemos organizado en el municipio se aspira que en el mes de junio se conozcan los resultados del Cisbén en todo el territorio colombiano vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana La construcción del Plan de Desarrollo es tarea de todos Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo Futuro Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente Hasta el 7 de febrero tendrán plazo las personas que deseen aspirar a la gerencia del ICA regional en el departamento de Arauca El Instituto Colombiano Agropecuario ICA abre convocatoria para la conformación de la lista de candidatos para la designación de los gerentes seccionales en varios departamentos entre ellos Arauca Las inscripciones para participar en el concurso de mérito público y abierto se realizará únicamente el día 7 de febrero del 2020 en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la sede de la gerencia seccional del ICA en cada departamento Profesionales de carreras como Agronomía Ingeniería Agronómica Administración de Empresas Medicina Veterinaria Sotecnia Derecho Relaciones Internacionales Administración Pública Economía e Ingeniería Industrial y el que cuente con 56 meses de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo podrá participar en esta convocatoria Los interesados deben diligenciar el formulario único de inscripción el cual se encuentra disponible en la página web del ICA en el siguiente enlace www.ica.gov.co meritocasia convocatoria 2020 Para formalizar la inscripción los aspirantes deben entregar en medio físico y debidamente foliados en una carpeta los siguientes documentos fotocopia de la cédula de ciudadanía formulario único de inscripción documentos que acrediten su formación académica y su experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo La lista de candidatos a la terna se conformará con aquellos aspirantes que hayan obtenido los tres puntajes más altos con un porcentaje igual o superior a 60% del total de las pruebas ponderadas la cual será remitida por la gerencia general del ICA para la designación del gerente sesional por parte del respectivo gobernador hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos muy puntual mañana a partir de las 7 a través de nuestras redes sociales feliz noche para todos la lupa la lupa Gracias por ver el video.